Nosotros como Cabaña hacemos hincapié fundamentalmente en buscar un poco lo que decía Diego, un biotipo adaptado con características rústicas, que se pueda defender en medio que vaya y siempre haciendo hincapié en que esa genética exprese su potencial. Así que para eso tenemos nuestros planteos donde cada categoría recibe las condiciones y eso es un poco lo que queremos mostrar llevando este abanico que llevamos al remate, que llevamos prácticamente todas las categorías, llevamos vacas, vacas con cría, llevamos vacas, vacas con cría, las terneras y mostramos un poco la evolución del rodeo, digamos, del rodeo nuestro porque lo que llevamos al remate es parte de nuestra reposición. Así que estamos ofreciendo parte de nuestra base genética en el remate. ¿Cuál es el trabajo que se hace aquí en Aldea San Juan y cuál es el trabajo que se hace en Federal? Básicamente acá en Aldea San Juan salen los animales de Pediri, y en Federal hacemos todo lo que es el puro controlado, digamos. Hoy dentro del manejo genético, puntualmente, ¿a qué hacen hincapié o qué es lo que persiguen? Buscamos la excelencia, digamos, buscamos animales con biotipos netamente carniceros que puedan expresar ese potencial en los rodeos de la zona. Y el puro controlado, perdón, buscamos eso, un biotipo bien adaptado que vaya a formar parte de los planteles, digamos, de la provincia. ¿Y dentro de lo que es manejo alimenticio, básicamente, qué destaca dentro de la cabaña? El manejo es el manejo que puede tener cualquier campo que pretende hacer las cosas un poco por encima de la media, digamos, nos manejamos Federal, es 95% monte, así que el resto de la superficie tratamos de manejar con pasturas, algún silo y alguna suplementación con maíz, nada extraño. Quien quiera apuntar a una ganadería diferencial tiene que empezar por la comida. Entonces, con manejos simples, pero sí con buena planificación, estamos trabajando. Nahuel, quizás hace unos años atrás, generalmente, gran parte de quienes hacían ganadería de este tipo, le daban mucha importancia al biotipo de su preferencia. Hoy hay que entrar a manejar datos, hay que entrar a manejar mucha más estadística para lograr la calidad, ¿no? Hoy uno toma un catálogo y puede tener información desde la madre, abuelos y datos de las propias hijas, así que con esa información disponible, si le sumamos la expresión por el fenotipo, tenemos un paquete ideal para elegir cualquier tipo de animal y que se adapte estrictamente a las condiciones que nosotros queremos. ¡Gracias!